les comentaba que la placa ya fue removida es esta, esta es la que sacamos y estamos viendo que esta como desgastada hola buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores del canal soy El Inge Reparando en este momento estoy en chedero de talleres y el día de hoy vamos a hacer un centro de carga el tipo C es un G82 y bueno vamos a comenzar y bueno aquí tenemos el equipo ya lo hemos calentado ya lo hemos calentado y vamos a ver entonces recuerden que lo único que tienen que hacer como ya está blandito suavecito lo único que tienen que hacer es meter la espátula ahora si esto como no es cristal entonces pueden hacerlo hacia arriba despacito este es el pegamento es pegando poco a poco y afortunadamente esta sale normal vean ok recuerden siempre quítense del miedo obviamente háganlo con mucho cuidado porque pueden pueden llevarse algo completo ok entonces recuerden que utilicé utilicé la plancha de calor vamos a comenzar recuerden que ustedes tienen que empezar a abrir el equipo recuerden que el equipo se tiene que hacer por la parte de abajo que es donde está el centro de carga ahí está entonces ustedes van a ir colocando es como ustedes por ejemplo prefieran no recuerden que tienen que ir dando espacio entre tornillo y tornillo para que puedan hacer el trabajo correctamente voy a hacer el trabajo correctamente ok aquí está 1, 2, 3, 4, ok ok este a ver que onda este a ver que onda este a ver que onda 2 2 aquí está ahí donde está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está y y el último se resiste pero bueno vamos a ver ok entonces ya tengo quitado se puede decir que esta parte y lo único que tengo que hacer es levantar recuerden, pueden meter la espátula ¡oh! ¡ay! me faltó uno me faltó uno, este me estaba faltando bueno, entonces vamos a la parte de arriba ok, vamos a quitar los toros oye, no, de poco tienen la repareción de una pantalla de un poco M5 pantalla tengo la genérica en 1200 y la otra, la que es de resolución original, la tengo en 1800 en 1800 y 1800 ¿pero la pura pieza o ya con...? ya incluido, ya el trabajo igual ok, gracias ok, entonces vamos a quitar ok, aquí debe quitar el levo tiene, traten de levantarle igual esto porque el levo tiene ahí como que como que tornillitos ¿no? entonces aquí por ejemplo, si no hubiéramos levantado eso lo voy a quitar quitar ese ok uno uno dos tres ok entonces y en teoría ya no tengo nada más vamos a ver ahora sí empiezo a quitar recuerden meterle ya sea la espátula o las uñas vean vean fíjense bien si no hay ningún otro tornillo para poder empezar a quitar ok, ah, me está faltando algo bien importante pésame para sacar la sim por favor y de hecho dame el mío toda la sim ok, ahora sí tenemos que proceder a retirar y de hecho el me doblito este ah está medio bonito esto ah a ver está medio bonito esto ahora ahora sí ya que levantamos ese es mi pin de carga recuerden que viene protegido porque viene aquí como que lo térmico para protección y obviamente para que no se quite el display, debe ser del no perdón, es del flex de interconexión, ahí está y ahora ya lo quité lo quité el flex de interconexión y me falta colocar o quitar este este tornillo si no lo quito pues no va a salir ese ese centro de carga ok, entonces vengo retiro, quito esto recuerden quitarlo con cuidado porque luego se va el el coaxial fue retirado y ahora sí voy a quitar el otro ahí está ahora hemos quitado el centro de carga y si se ve como dañado, si vea tiene gastadas las pistas y bueno, entonces vamos a proceder con la reparación bueno compañeros antes de continuar voy a hacer una pequeña corrección el equipo por el tipo de este me dice en el modelo que es un G82 pero ya verificamos y obviamente la placa de carga es diferente es un G42 sale, es un G42 a pesar que te diga aquí que te manda al modelo que es un es un G82 no es un G82 es un G42 bueno aquí está el equipo aquí está el equipo recuerden que espérsame otra placa papi otra placa ok, esta es la placa dañada y obviamente estamos verificando que no está pasando voltaje espérsame es que comentaba que la placa ya fue removida es esta esta es la que sacamos y estamos viendo que está como desgastada y pues bueno entonces que voy a hacer ahora simple y sencillamente voy a conectar un C y voy a verificar si pasa voltaje lo que no hacía antes era pasar voltaje o cargar al equipo voy a conectar y ahora si estoy verificando que está pasando voltaje y ahora voy a checar que aquí ya está cargando ok espero que se pueda ver bien si se ve bien ya está cargando y pues bueno entonces lo que voy a hacer en este momento pues simple y sencillamente es desconectar me quita el voltaje y ahora si entonces aquí está el equipo voy a ahora si simple y sencillamente voy a empezar a conectar conecto el coaxial que es el que viene de este lado ok estoy conectado ya está si agarra este fíjate que es raro porque solo cuando vengo aquí a a talleres hago aquí de hago aquí de centros de bueno pines de carga centros de carga de celulares no me cae más trabajo de computadoras allá en multiplaza villas del mar porque obviamente es una sucursal diferente y ahí no tenemos ningún técnico que repare computadoras y aquí sí aquí tenemos al Irvincito un saludo Irvin ahí está ahí apareces Irvin es el que nos apoya en la parte de talleres en donde él repara pues la verdad es un siento que es un técnico más completo él repara computadoras celulares todo eso y allá en la otra pues obviamente estoy yo que es el reparo computadoras celulares impresoras todo eso y el otro técnico es el reparo celulares entonces no me dedico tanto a hacer en esa tienda y aquí casi siempre voy a subir video de esto entonces ya me falta algo bien importante me falta el este que es el que va en la parte de aquí abajito va en la parte de aquí abajito lo que tengo que hacer es atornillar la próxima les a favor gracias tengo que atornillarlo y a ver vamos a ver ahí tengo que atornillarlo oh pues bueno mi pulso está maraquero hoy ahí está ya ahora sí ya tengo el equipo ya lo protegí voy a colocar en teoría este porque es el que saqué después y después va como que la placa o la base entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues obviamente tengo que conectar este porque si lo coloco así y no lo conecto pues no voy a tener un error ahí no agarrafal pero es un error de novato entonces ahora sí conecté ahora sí voy a voy a ahora sí voy a hacer esto en teoría ese es el de encendido se tienen que escuchar como siempre les digo los clics esos clics son bien importantes siempre siempre entonces ya está y pues ahora sí hemos concluido se podría decir y ¿qué voy a hacer en este momento? pues es simple y sencillamente colocar los tornillos colocar los tornillos estos son los que van en la parte de abajo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.